Yo, si, es el CF2021, desde Chiapas, México, ya lo saben, ya, para todo el mundo, ya sé, sé En la calle voy, soy un Drubobboy, ey, con mi click doy, respiro el humo de hoy En la calle voy, soy un Drubobboy, con mi click doy, respiro el humo de hoy En la calle voy, soy un Drubobboy, ey, con mi click doy, respiro el humo de hoy Y de ayer también, sé, ja, ja, seguimos el rapa, así lo hacemos papa, sacamos la masa del mapa Mi arte que destaca, aún no tenemos paca y ni las quiero, quiero seguir con mi rap, todo feo Así es, tiradera de veneno sin halago, no somos genios, somos vagos, así salgo Pero aquí falta algo, desapareciendo cosas como algún mago Lo hacemos, traemos lo que tenemos, no es mucho, pero citaremos, no leemos diccionario Leo mi diario, al diario, remo un bote a ritmo contrario, ya Bailando con la muerte, una doncella, fuerte mi voluntad, débil con ella Viendo el cielo con una botella, ese nombre tenía una mujer tan bella C, C, a 3 de la mañana sigo escribiendo mi pana Lo paso entre las llamas de la puta vida insana Las llamas que me llaman al infierno de la semana Carrying la luz de la mañana Seguimos parando en las comillas Nuestra vida que sigue muy podrita Recodido no voy, ni una milla Y ni siquiera encuentro botón de salida Que se fía, que se fía Que esto puta viene y se lía En ninguna liga Tiro las rimas bien jodidas Todas las que son, de las mías Y prosigo, aquí sigo Mi amigo, mi amigo Ya, 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 ya Ya no sé, ni lo que digo En la calle voy, soy un druppop boy Con mi click doy Respiro el humo de hoy En la calle voy, soy un druppop boy Con mi click doy Respiro el humo de hoy En la calle voy, soy un druppop boy Con mi click doy Respiro el humo de hoy Y de ayer también Se, ja, ja se, ja, ya No sé, ya